Biciconte habló, dijo que ella en ningún momento quiso ocupar el lugar de madre de las hijas de Nicole. Pero el problema no son los chicos, sino son los grandes. Deba a entender que la problemática es Nicole. ¿Quieres escucharlo? Sí, a ver. La vida también te dio que tengas en tu casa una chica de 15 años. ¿Cómo organizas la casa vos? No, en realidad no cambia. Incluso hasta favorable, porque tiene a la hermana, Lucas tiene presente todo el tiempo a la hermana, entonces también está, se divierte. Así que creo que está a favor, en realidad. ¿Cómo es esa relación? ¿La fueron inventando de a poco? Es que en realidad yo nunca y en ningún momento se me ocurrió ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija. Una pareja o una persona sale con alguien que tiene hijos, es muy difícil no involucrarse en lo sentimental, en un montón de situaciones a diaria, porque terminás cuidándolas como si fuesen tus hijas. Claro, es así. Y las amás de igual manera. No es fácil, ¿eh? Con favor y sin favor. No, por supuesto que no es fácil. Los problemas no son los chicos, los chicos son súper genuinos en ese sentido, los problemas son los grandes, cuando los grandes se involucran a los pequeños. Porque si, yo pienso, no sé, el día de mañana, Dios quiera que no, pero mi preparo es Fabi. Fabi rehace su vida, porque es una persona que puede rehacer su vida. Y le toca a una mujer, y esa mujer realmente ama a mi hijo, yo de verdad voy a ser agradecida que lo acompañe y que lo ayude. Peor sería que lo trate mal, que no sé, que no le bola, que lo aparte, que no lo involucra en sus planes. Entonces, a veces no ven realmente lo que está sucediendo, y por ego, por, no sé, por inseguridad, lo que fuese. Y yo la realidad es que no puedo dar mal, porque yo adoro a esas nenas y siempre voy a tener lo mejor para ellas. ¿Le estás ayudando a Indiana a organizar su cumpleaños de 15? Tiene un padre muy presente, así que el padre se organiza, la realidad es que no tengo ni idea de qué va a hacer todavía. Yo la escucho acá hablar a Mika, y la verdad que una la escucha con mucha mesura, y la verdad con mucha sensatez. Muy correcta. Pero después hace otra cosa, porque cuando ella, ella está viendo, ella habla de los grandes, ¿no? Que los grandes son los que en este caso deberían poner todo tipo de límites. Pero cuando ella criticó a Nicole porque estaban en la nieve, ¿se acuerdan de ese video de la nieve? Sí, de la nena. Y hoy la está criticando como madre, y lo hace público, porque en todo caso quizás si le hubiera mandado un WhatsApp, y no lo hace público, pero hace evidencia de una situación, ¿no? Ahí es donde pierde valor para mí todo lo bueno que hace. Todo lo que está diciendo, porque si no... Lo que yo digo, el tema es cuando lo haces público, porque en realidad es entendible que a lo mejor ella tiene que luchar con las hijas de Nicole, en el buen sentido lo digo, en la diaria, ¿no? Porque también es verdad, ella compró un combo y tiene que adaptarse a un combo que desconocía. Entonces si haces una cosa te criticas, es la otra. Pero el tema es, yo siempre digo, si no posteas todo, o si no... Ese es el tema. Porque podés llamarla o podés decirle a tu pareja, llenarle la cabeza, si querés, che, mirá el video, cuidado de la nena, ahora, hacerlo público, que lo levante en todos los portales... Ahí es donde para mí se diluye un poco la situación, pero bueno, está bueno poder escucharla así a Mica Biciconte.